Hoy voy a estar utilizando cover, vamos a trabajar con una mezcla de glitter dorado y también vamos a utilizar nuestro blanco traslúcido para el diseño que vamos a trabajar. Voy a comenzar haciendo mi preparación, apliqué mi primer y lo primero que voy a hacer es colocar una capa ligera de cover sobre toda la uña de mi cliente, pero este no tiene la intención de dar grosor, solamente es como para maquillar el tono de la uña natural, luego tomamos una perla pequeña y difuminamos hacia arriba creando todo el borde libre, ahora es necesario encapsular y aquí es donde le voy a dar el grosor y la resistencia con mi acrílico cristal, cubrimos todo el glitter para que la decoración se mantenga intacta. Vamos a completar también esta aplicación que es totalmente cover, así que con una perla mediana voy a terminar zona de cutícula y de último vamos a estar trabajando nuestro clásico baby boomer que me encanta, siempre se ve tan lindo, tan natural, es de mis aplicaciones favoritas. Con una perla grande hice todo mi borde libre en blanco y con otra perla voy a completar el resto de la aplicación. Me encargo de difuminar muy bien y este es el resultado de lo que es nuestra aplicación. Ya casi vamos a terminar, así que antes vamos a limar para perfeccionar bien nuestros laterales, superficie, aquí estoy utilizando una lima de grano 150. Una vez que terminé voy a tomar mi cepillo y voy a quitar todo residuo para entonces poder colocar primer en zona de cutícula, así evitamos levantamiento y luego nos vamos con nuestro top. Mira que precioso difuminado logramos con glitter. Voy a buscar dentro de mi producto esta cajita que trae unos cristales un poco dorados, no es tan tornasol y también voy a utilizar mis balines rose gold. Y con estos voy a crear una decoración con cristales pequeños. Justamente creamos como simulando una coronita en esta zona. Utilice cristales más grandes, más pequeños y también balines. Una vez que hemos terminado llevamos a lámpara por un minuto. Para complementar este trabajo el día de hoy nos vamos con nuestro clásico French, el más pedido en mi mesa. Aquí estoy utilizando gel painting, luego vamos a llevar a lámpara nuevamente y con esto finalizamos y el resultado estoy segura que te va a encantar. Utilizamos poco producto, pero estos diseños siempre gustan muchísimo a nuestros clientes. Esta naturalidad que logramos con esta linda combinación que estuvimos trabajando el día de hoy, por lo menos a mí me encanta. Califica este trabajo del 1 al 10 y te dejo por acá mi Instagram por si quieres ir a seguirme.